Con el fin de felicitar a todos los atletas que participaron en la justa deportiva San Carlos 2015, los convocaron a la sesión municipal del pasado martes 21 de julio. Los regidores reconocieron el trabajo que hizo la comitiva, una de las cinco más grandes del país en participación. El presidente municipal David Araya dijo que posteriormente les brindarán una cena y un reconocimiento. Los atletas de diferentes disciplinas afirmaron sentirse complacidos por el llamado que les hizo el consejo. Y claro, muy agradecido más por todo el esfuerzo que hemos hecho en todos estos años. Importante que el gobierno local le reconozca todo el esfuerzo allá en varios días. Así claro. Es muy lindo porque saber que uno viene y lo reciben así es demasiado lindo. ¿Se siente orgullosa por lo que lograron ustedes? La verdad sí, nos esforzamos mucho y tanto esfuerzo y trabajo que tuvimos, la verdad sí me siento muy bien y la verdad me siento bien. Y la verdad me siento muy orgullosa de haber representado al cantón de Pérez Celedón y agradecida también porque nos hacen esta actividad tan linda. ¿Y qué lograron en atletismo? Yo gané una medalla de plata en relevos con todas mis otras compañeras. Me siento bien y me fue bien. ¿Está contento por lo que les van a dar hoy? Sí. ¿Ha venido aquí alguna vez al consejo? Ah, sí. ¿Qué le parece que le reconozcan como ajedrecista? ¿Bien? Sí, muy felices y también los demás opinan que también deberían estar felices. ¿Lo ha sido? Sí. También los entrenadores dijeron que esta es una buena oportunidad porque se les está reconociendo el trabajo que hacen tanto ellos como los atletas. Me siento muy contento porque es muy lindo para uno después de tanto esfuerzo que le haga un homenaje como este a todos los atletas y a uno que sinceramente se hace un esfuerzo muy grande. Bueno y en su caso que logró un triunfo bastante importante, ser campeones. Sí, gracias a Dios. El triunfo de nosotros fue de seis meses de entrenamiento y se logró el objetivo. Es algo que prácticamente estoy de acuerdo a los chicos. Ellos están contentos e ilustros. Lo que es del departamento mío, ellos se lo han ganado a punta de golpe, pero se lo han ganado ahí. Dieron todo el máximo esfuerzo en estos Juegos Nacionales pasados, pero ellos se sienten muy bien y están felices. Para mí es muy importante que el Consejo le haya hecho ese reconocimiento a ellos como atletas del cantón. Este año Pérez de León logró 98 medallas, siete más que el año anterior y quedó en la posición nueve de todos los cantones participantes.